Hoy día estamos acá en el mercado, estamos con Juan y César y hemos decidido hacer un tiradito. Vamos a hacer un tiradito súper clásico, vamos a enseñar el corte, la salsita, todo. Entonces, acá no hay mejor calidad que donde Juan, para uno mirar la corvina que nos va a dar, está pero recién salí el agua, o sea que vamos a aprovechar esa frescura y vamos a hacerle muy poco para que quede perfecta. Vamos con esto, a hacer un súper tiradito. Gracias Juan. Muy agradecido. Gracias de César, nos vemos estos días. Jaimito, tengo que darme unas cositas así puntuales, vamos a hacer un tiradito, en agilismo, culantro, un poquito, necesito unos tomatitos, tres tomatitos, de ahí me voy a llevar ajo, poniendo una cebollita blanca porque ahí les voy a enseñar un truco también y ahí estamos, con todo listo. Entonces, ahora sí, tenemos todo, nos vamos a cocinar. Esto es Comfort Food y lo que vamos a hacer es preparar unos platos súper súper ricos juntos, pero inspirados un poco en las visitas que voy a hacer a algunos restaurantes de algunos amigos míos, donde vamos a tratar de encontrar cómo en el restaurante llegan a esos sabores que a uno nos encanta, prepararnos algo rico, diferente. Y ahora, inspirados en esas visitas, vamos a hacer algunas recetas juntos. Por ejemplo, en el programa anterior visitamos Cosme, el restaurante de James Merkemayer, donde preparamos un tiradito de salmón, pero un poco diferente, con unos toques medios japoneses, con jugo de mandarina en vez de limón. Luego hicimos una pasta, donde lo que me dejó a mí así súper sorprendido fue que a la salsa de la pasta le pone una reducción y que eso le da un empuje de sabor súper fuerte. De hecho, es algo diferente a lo que podemos hacer en las casas. El primero que vamos a hacer es un tiradito, pero vamos a irnos un poco a la parte más clásica. Vamos a hacer un tiradito de pescado blanco, vamos a hacerlo con una leche de tigre, con un poquito de ají amarillo, culantro, ají. Y tengo un choclito por ahí también que le vamos a poner. Luego vamos a hacer una pasta. Pero un poco el truquito de hoy es que le vamos a enseñar a hacer pasta de cero. Entonces vamos a hacer una pasta de harina y huevo. La vamos a amasar acá, la vamos a estirar bien estirada con un rodillo. Y luego vamos a hacer una salsita. Vamos a meter un poquito de chorizo, pero tipo español, romero. El postrecito lo vamos a cerrar con unas tostadas francesas de panetón de chocolate, que creo que van a cerrar bien este menú. Puedo contundente, pero algo simple y sabroso. Entonces arrancamos a cocinar. Entonces el primer plato, de ahora lo que vamos a hacer es el tiradito. Vamos a empezar por preparar una leche de tigre. Acá los limones primero. Entonces en la licuadora yo voy a poner el julimón, como decía, recién exprimido. Vamos a poner un poco de sal, importantísimo, para la leche de tigre. Le voy a poner unos trocitos de pescado. Le vamos a poner un poquito de apio. Voy a cortar así en trozos. No importa cómo, acuérdense que todo va a ir licuado, entonces da igual cómo lo corten. A mí me gusta mucho el guión, pero entiendo, si a uno no le gusta le ponen un poco menos. Vamos a ponerle ahí. En el caso del ajo, metemos esto acá. Los hielos, lo que me van a ayudar es a, hablábamos al comienzo, la temperatura. Yo quiero mantener la leche de tigre siempre bien fría. Inicialmente bien licuado. Se mezcle bien. Entonces cuando veo que ya está todo bien integrado, apago. Y acá es importantísimo probar. Entonces, un poquito. Está buenaza. Voy a agarrar un poquito de ají. Lo meto. Y voy a agarrar unas hojitas de culantro. Y viene para adentro. Uno, dos. Y su yapa. Acá tengo un poco de pasta de ají amarillo. Lo que voy a hacer es voy a convertir mi leche de tigre en una leche de tigre con ají amarillo. Apenas hace su leche de tigre, al frigider. Ahora en el mercado, cuando estuvimos donde Jaime tenía ajíes bien bonitos, rojo, verde. Entonces lo vamos a usar aparte como un tema hasta de decoración. Y a diferencia de este, el rojo, lo que vamos a hacer es cortar como unos aritos así. Ahora vamos a pasar a cortar un poquito de culantro. Tenemos las corvinitas que trajimos ahora del mercado. Voy a partirlos por mitad para hacer un corte acá bonito. Y lo que vamos a hacer acá es cortar. Y lo que vamos a hacer es agarrar algunos de los que hemos cortado en alos. Después tengo unos choclitos. Cucharita, como les digo siempre ahí para poder agarrar juguito. Es como ceviche que comemos en la calle. Picantito, un buen nivel de sal. Está buena eso. Ahora, a prepararlo en la calle. Listo. Entonces ahora el segundo plato del programa. Vamos a hacer pasta, pero la vamos a hacer nosotros. Entonces en este caso acá tengo 200 gramos de harina y dos huevos. ¿Ya? Ahora vamos a meter los huevitos ahí. Uno y dos. ¿Ya? Rompo un poquito las yemas. Y ahí con un dedo nada más empiezo a mover. Voy a pasar una superficie plana. Estiré un poco la masa y miren cómo voy. Doblando, aprieto. Doblo, aprieto. Le voy metiendo fuerza a la masa. Miren cómo aprieto y blup, viene ese río. Entonces, eso es un súper, súper, súper símbolo de que la pasta ya está casi lista. La voy a cortar en cuatro. Y voy a envolver estas bolitas en papel plástico, papel film, y las voy a meter al frigiderio. Entonces simplemente una vueltita así de papel film. Lo vamos a la refri y la vamos a dejar ahí una horita. Tenemos la masita ya reposó. Voy a ponerle un poquito de harina encima y aprovecho ahí. Aplastamos un poquito la masa. Y lo que voy a hacer es hacer un rollito. Con mucho cuidado voy cortando. Yo tengo este colgador y la idea es que la pasta seque un rato. Si pueden, dejarla ahí por lo menos media horita. Vamos a arrancar con la salsa. Voy a darle un poco y le empiezo acá a la cocina y seguimos. Vamos a empezar con cebolla. En este caso usa cebolla blanca, pero puede ser roja, no hay ningún problema. En verdad, la que ustedes prefieran. Y voy a cortarla chiquitita como para aderezo. Ponemos la sartén. Y de frente le ponemos un chorro de aceite de oliva. Yo siempre que cocino cebolla empiezo con un poquito de sal, un diente de ajo. Y vamos a agregarlo para que vaya soltando ahí sabor. Lo que tengo yo acá es un chorizo español. Acá tengo romero. Es bien importante en esta receta que usen romero fresco. Vamos a cortar un poquito. Voy a cortar también un poquito de perejil. Lo voy a tener acá. Y el romero lo voy a picar. Lo pico chiquito. Y ahora entro. Romero. Pin. El chorizo. Y voy a picar un poquito de perejil, pero muy poquito. Tengo también por acá un poco de tomillo. Es tan chiquita que finalmente no necesito cortarla. Lo que yo hago normalmente es me acerco a la sartén. Con una hojita, jalo para abajo. Ahora agarro un tomatito y va a ser el último ingrediente que voy a utilizar. En este caso, al tomatito le voy a quitar las pepas. Más o menos voy a cortar trozos de tomate del tamaño de lo que corté el chorizo. Descreme leche. Ahí sí le subo un poco de fuego. Aprovecho para ponerle un poquito de sal. Le doy el agua previamente calentando. Y acá era algo que yo les comentaba hace un momento. Muy importante. Sal. Una buena cantidad de sal. La idea es que la pasta absorba la sal. Agua hirviendo con sal, como vimos. Y ahora la pasta va para adentro. Tapamos para que se mantenga ahí. La pasta han pasado unos tres minutos. Lo que voy a hacer es que voy a chequearla. Acá lo mejor es buscar una. Con mucho cuidado, por favor, no se me vaya a quemar. Y la prueban. Entonces vamos a meter la pasta a la salsa. Y le voy a dar una empapada ahí. Pues ahora sí, a probar. Yo voy a arracar al costadito donde se ha chorreado toda la salsa. Voy a hacerme un bocado acá así que tenga. Bueno, entonces ahora nos toca el último plato. Y acá nos vamos a salir un poquito de las cosas que nos hemos inspirado en la visita a Cosme. Pero yo creo que siempre es bueno ahí cerrar con algo dulce. Entonces lo que vamos a hacer son unas tostadas francesas. Entonces arrancamos. Huevitos. Acá como les digo, en este bol ya tengo un poco de leche. Más o menos tengo, no sé, como un cuarto de taza de leche. Y le voy a poner cuatro huevos. Un poco de azúcar. Una buena pizca de canela ahí para que le dé sabor. Y por último vamos a ponerle la cocoa. Más o menos como media cucharada. Y ahí su llapita. La dejamos un poquito acá y vamos a pasar a cortar el panetón. Entonces vamos a hacer algo. Voy a cortarlo por mitad. Otra vez por mitad. Entonces una tajada, dos y tres. Estas tajadas lo que voy a hacer es las voy a empapar acá. Y lo que voy a poner es un poco de mantequilla. Y además esperar que derrite y que empiece como a burbujear un poquito. Mientras tengo acá unas fresitas. Voy a irlas cortando para tenerlas listas. A mí me encantan las fresas fresquitas, fresquitas, fresquitas. O sea que creo que las vamos a poner al final. Y dejamos todo acá organizado. Una buena empapada en la mezcla de huevo. Y para adentro. Lo único que está crudo es el huevo. No hay ningún problema en que demore poco. Porque el huevo se hace muy rápido. Entonces, boom. Ven como ahí ya está doradito. Con mucho cuidado lo voltean. Para que no se nos desada. Fin. Más ricas todavía. Le tiramos un poquito de azúcar. Estas fresitas las caramelizamos. Vamos a darle un toque también con las fresitas que están frescas. Y por último, ya para coronar esto, miel. Entonces. Y que te acuerdes de todas las tostadas frescas que te has comido. De todos los panetones que te has comido. De todas las fresas con leche condensada que te has comido. En un solo plato. Ahora sí, el último bocado de la tarde. Vamos a ver qué tal nos ha quedado esto. Voy a darle con una fresita. Esas son las que se están caramelizadas. Ahí se nota. De verdad que veo buenazo. Yo creo que es un postre súper fácil. Te saca de apuros. Y nada, ya vieron. Se demora nada. O sea que este sí. No voy a tener que darle que probarlo de todas maneras. ¿Qué tal? Buenazo, ¿no? Si te gustó, suscríbete a La Cocina TV.